Hoy solo estoy enredados en mi cama Te invito a estrenar la mañana No quiero mesuras, quiero travesuras Que pidas más y más hasta que el sol suba Hoy solo estoy enredados en mi cama Te invito a estrenar la mañana No quiero mesuras, quiero travesuras Que pidas más y más hasta que el sol suba Y soy tú conmigo, la luna va de testigo De cómo como esas áreas que circundan por ese ombligo Tú quieres sex, no mercy, yo quiero kisses, no herses You want real men, so no pleasures, no jerses I got a girl to be the girl, ya sabes yo te lo doy Lo mío si es de veras, así que tira todos los toys Tú sabes quién es el hombre, no dudes yo soy el hombre Estos tragos causan apnesia, pero nunca olvidas mi nombre Dime qué tú quieres girl, yo te lo voy a dar Esta noche conmigo tú no la vas a olvidar Just relax, soy el guía, yo soy tuyo o eres mía Ya en calor no te enfrías, sol natural hasta el otro día Tú bien sabes qué ves, yo soy todo el motivo el cual cortaste a tu ex Lo sabes y no te haces, tú sabes cómo te lo hago Lo tuyo si está bien dulce y de ese dulce si me empalago Hoy solo estoy enredados en mi cama Te invito a estrenar la mañana No quiero mesuras, quiero travesuras Que pidas más y más hasta que el sol suba Hoy solo estoy enredados en mi cama Te invito a estrenar la mañana No quiero mesuras, quiero travesuras Que pidas más y más hasta que el sol suba La cama bien enredados, los cuerpos entrelazados Perdidos de todo el mundo y en las sábanas encontrados Le damos sin restricciones, cambiamos las posiciones Le doy lo que no le han dado y se confunden sus emociones Yo sé que tú quieres de esto Pa' hacerlo no tengo pretexto Me manda lo ubica por texto And it's welcome to the jungle Que es salvaje y va a ser el sexo De la cama pa'l piso Del piso pa' la pared Hasta quedar empapados y saciados todos hacer I know what you really like I know what you really want Esta noche tú vas conmigo y esos tiras rojos se van Tú bien sabes de niveles, tú bien sabes de mí Tú bien sabes que es real todo lo que te prometí Conmigo baby don't worry, no tienes que preocuparte Yo pongo tu cuerpo en llamas, just get ready para quemarte Hoy solo estoy enredados en mi cama Te invito a estrenar la mañana No quiero mesuras, quiero travesuras Que pidas más y más hasta que el sol suba Hoy solo estoy enredados en mi cama Te invito a estrenar la mañana No quiero mesuras, quiero travesuras Que pidas más y más hasta que el sol suba Te invito a estar muy droite O pongo tu cuerpo en mi cama Te invito a estar muy pronto Miordeón